Buenas noches amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez transmitiendo desde la Ciudad de México. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran? Nieves Martínez, la paz interior. Gracias a los que me siguen, gracias a los que están constantemente compartiendo en todo momento, pues ahora sí que mis videos de manera constante. Yo sé que no les había avisado con tiempo, pero no quería que pasara de esta noche y que quería, pues ahora sí que comunicarme con ustedes. No sé si pueden hacerme saber quién anda por ahí, cómo han estado, cómo se sienten, porque hoy quiero hablarles de un tema intenso y quiero saber cómo se sienten porque, bueno, sé que la gente está muy movida con todos estos cambios, con todas estas situaciones, con este permanecer y quedarte en casa. Y bueno, la sugerencia es esa, quédate en casa por el bien de todos. Realmente para el bien mayor y para ti, por tu salud, por tu bienestar, por tu familia, por verdaderamente ocuparte y preocuparte. Yo te agradezco infinitamente y todos te agradecemos que te quedes en casa. Realmente para que no se tenga que llegar a medidas coercitivas, sino medidas realmente que nazcan desde la conciencia, desde seres humanos conscientes. Y esto es muy importante. Hola Gloria hermosa, gracias por tu saludito. Saludos a todos los que están ingresando y que están entrando apenas. Gracias, 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 gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hola Mirna hermosa. Vamos a hablar de un tema porque varias cosas. Recibí bastantes mensajes el día de hoy y el fin de semana en forma constante. Buenas noches, Graciela. Con varias cosas. Sí, todos cuidémonos mucho. Cuidémonos mucho, cuidemos a nuestra salud, a nuestro bienestar. Ahora sí que cada vez que yo me cuido, estoy cuidando a todos en mi entorno. Cada vez que yo cometo actos de inconsciencia, de salir, de no fijarme en dónde pongo las manos, de no cuidar, este, cada vez que salgo no limpio mis zapatos, este, no los meto en cloros porque en la planta, este, están, este, están metiéndose en mi casa todos los virus, pues pongo en riesgo a mi familia, no sólo a mí, porque a veces, este, como yo digo, si el nivel de conciencia acabara conmigo, pues ahí está la situación. Pero es que pongo en riesgo a toda mi familia y en dentro de mi familia puede haber personas que estén muy vulnerables. Vibremos alto, sí. Vibremos en alta frecuencia. Vibrar en positivo y en alta frecuencia nos va a ayudar. Y eso es justamente... Saludos, Lourdes. ¿Eh? Siempre saben que es parte de lo que es mi labor, mi trabajo, traer este, esta chispa de actitud positiva siempre para estar en alta frecuencia y en alta sinergia el mayor tiempo posible. Y justamente... Dalia, hermosa. ¿Eh? Saludos. No, hombre, lo hago, lo hago y con mucho placer y con mucho gusto. Creo que es un momento importantísimo donde necesitamos apoyarnos. Yo lo que les recomiendo mucho y y algunos lo estamos haciendo es meditar a las once de la mañana. Este están mis están mis meditaciones en la página de veras para elevar la frecuencia. No sabes cómo te cambia el día, no sabes cómo te te expansiona la luz, pero además algo muy importante. Primero te anclas a tierra, te da una fortaleza, te da una firmeza, con lo cual cuando tú estás firme es muy difícil que nada, que que ninguna entidad de baja vibración entre. Segundo, la la vibración de la meditación de meditación de sanación y activación del chakra corazón te va a ayudar a alinear todos tus chakras absolutamente y te va a unificar en un campo unificado de conciencia con todos tus cuerpos y te va a mantener absolutamente protegida. Tres, además de eso vas a llevar ese beneficio a todos los que te rodean. Vas a envolverlos en un manto de luz expandiendo tu luz y además en esa misma meditación hay una frecuencia de sanación para expandirlo a todo el planeta y a todos los hermanos. Entonces es muy importante en meditación cuantas más almas estemos haciendo la meditación más elevamos la frecuencia vibracional. Por eso es muy importante mis amadas almas que todos nos comprometamos a que a las once de la mañana me voy a parar todo voy a dejar todo y me voy a poner a meditar me voy a poner a hacer mi meditación para bien mío así como me lavo las manos para el bien mío y para el de la humanidad porque así como hemos hecho meditaciones y hemos hecho trabajos para anclar la luz para el planeta tierra y para ayudarle muy bien ahora es el momento también de ayudarnos a toda la humanidad porque porque hay en lugares que están habiendo tantos decesos y tantas situaciones este como puede ser este italia como puede ser españa que me queda muy claro lo conozco muy bien en la situación la vivo diaria porque toda mi familia está allá y hay muchas personas de mi familia que han contraído el virus y uno de los motivos más fuertes por los que contraes el virus es por el la frecuencia vibracional también te baja mi mamá se vio afectada y muchas este primos y muchas personas que conozco entonces por favor de veras no es ninguna broma se los digo en serio y ustedes saben que yo no miento y que yo no juego con estas cosas quédate en casa y actúa en conciencia lo que está pasando es muy serio entonces todos tenemos una corresponsabilidad todos porque todos como somos energía frecuencia y vibración todos estamos emitiendo esta frecuencia entonces es muy importante que la frecuencia que imitamos desde este lado sea siempre positiva sea proactiva y por eso vamos a hablar el día de hoy de la importancia como decían los guías el día de hoy de qué pasa con las adversidades en mí qué pasa con los cambios con qué actitud me muevo soy activa o soy reactiva y entonces es parte de lo que me estaban trayendo en canalización y la importancia de verdaderamente auto observarme entonces las meditaciones que estamos haciendo a las 11 de la mañana que yo la subo y están en mi página y están en mi para en mi canal de youtube y que las puedes estar haciendo constantemente porque no sabes en qué medida te van a ayudar te van a reforzar y van a reforzar tu campo energético para que ningún virus y ninguna entidad pueda entrar a molestarte de ninguna de las maneras y vas a estar protegiendo a tu familia pero tienes que responsabilizarte y de esta manera también ser un pilar de luz para toda la humanidad porque para eso estamos aquí o sea no en vano si tú estás escuchando esto hay 20 y tantas personas conectadas si tú estás escuchando esto tiene un propósito tiene un para qué si tú te conectas después también tiene un propósito también tiene un para qué eres una entidad con una responsabilidad dentro de la humanidad y de y esta responsabilidad implica con qué habilidades vas a responder a esta situación no es nada más hay que el mundo haga por mí hay que los gobiernos hagan hay que la situación se resuelva no cada uno de nosotros tiene que tener la parte proactiva para ver qué qué es lo que yo puedo hacer para para solucionar para ayudar desde donde estoy no nos podemos mover que nos quedamos en casa pero sí podemos hacer muchas cosas y justamente este es el mensaje que los guías traen para ti este es muy importante este mensaje y precisamente es parte de los que les voy a leer no porque este me pidieron que tomara nota y que lo que que lo lo leyera y lo vamos a comentar porque son varias partes no entonces bien importante qué pasa con las adversidades con los cambios bajo mi punto de vista y yo para eso escribí un libro que se llama de la adversidad a la plenitud aprovechando todas las adversidades de mi vida este y me llevó a mi proceso de sintonía con el ser entonces creo que de adversidades sé un poquito quizá no no como esta que estamos viviendo pero este sí sé de adversidades entonces todas esas adversidades que es que que tú sientes en estos momentos son grandes oportunidades porque porque las a mí lo que me ha demostrado la vida es que las adversidades siempre traen bendiciones escondidas quizá al principio yo no alcanzo a verlas quizá al principio mi visión es un poco obtusa es poco difusa no alcanzo a ver por dónde pero lo que sí te puedo decir es que estamos y esto es bien importante energéticamente en un punto de inflexión donde no hay vuelta atrás lo que fue como humanidad ya no va a volver a ser y esto es parte del mensaje que quieran no que temas al contrario que te prepares para eso justamente se trata de ver estos momentos de una forma proactiva entonces la adversidad que tú sientes en estos momentos te trae el gran regalo y la gran oportunidad de ver todas las bondades y todas las cualidades de lo adverso es decir del otro lado y la otra cara de la moneda es la que tú tienes que empezar a ver en medio de todo esto tienes que empezar a ver qué bondades qué cualidades qué situa que qué partes de esta situación me permite observar la situación desde una perspectiva distinta desde una concepción y una forma de ver las cosas que yo no he visto aunque tú no te lo creas como me decían los guías cada uno de nosotros ha elegido esta situación nada lo que sucede en este plano recuérdalo es al azar porque hay ahora se nos se nos ocurrió no todo lo que ha sucedido nosotros los humanos realmente ya sabíamos que iba a suceder está esta parte de enfrentar estas adversidades entonces cada uno de nosotros trae en su interior las piezas para ver y para sacar lo mejor de sí mismos y poder traer alternativas de soluciones entonces qué es lo que se te invita en estos momentos pues para verlo desde una perspectiva distinta desde una percepción más elevada y darte cuenta de que todo esto está pasando en un orden y una perfección divina pues se nos invita a ver el lado positivo encuentra el para qué positivo de todo lo que está aconteciendo y auto observarte es decir con qué actitud estás enfrentando esta situación de manera consciente de manera proactiva pregúntate esto y toma nota date tiempo vamos a estar más de un mes este en esta situación entonces en estos momentos vas a tener mucho tiempo para echarte el clavado hacia adentro porque el clavado no está allá afuera en estos momentos la autorreflexión y la introspección es fundamental es fundamental que tú te sientes contigo y digas a ver cómo me estoy comportando en esta situación cuál es mi actitud estoy criticón estoy negativo estoy reactivo estoy todo el tiempo esté buscando afuera criticar a los demás o realmente me hago responsable me hago consciente de la situación y de cómo yo estoy actuando de la mejor manera para mí y para todos los que me rodean y para toda mi familia y para todas mis amistades me convierto en una entidad proactiva o soy una entidad reactiva cuál es mi actitud cuando me vienen desafíos de este tipo soy una persona que me pongo en crisis me entra el miedo me entra el pánico o realmente acciono y busco la parte buena y benevolente de esta situación porque todas las situaciones mis queridas almas todas tienen su parte positiva entonces es justamente lo que se nos invita a ver la situación ya es la situación está ahora en quien soy yo y cuál es el poder que yo ejerzo desde mi propio ser no tengo que hacer nada lo único que tengo es que ser que ser un gran ser humano que ser una gran persona que ser la pareja de apoyo que ser la madre de apoyo que ser la hija de apoyo que ser la pareja que apoya que ser que ser la amiga que sabe apoyar que ser la mejor terapeuta que pueda ser que llevar el mensaje entonces esto me lleva a una evolución todo es perfecto para crecer efectivamente todo forma parte de ese plan entonces justamente el clavado buenas noches maría el clavado es que aprendo de mí y también no me voy a juzgar no me voy a criticar puedo tener miedo puedo tener esta ansiedad puedo tener tensión es importante que yo me dé cuenta no que explote con el otro porque entonces se convierte en una situación este de llevarnos mal sino al contrario que puedo hacer para ser mejor que necesito hacer para ser mejor que necesito modificar de que miedos o ansiedades me doy cuenta a que me doy cuenta que estoy muy aterrado y muy apegado créanme todo está sucediendo con un plan imperfecto orden divino y créanme todo se va a solucionar de la mejor manera aunque ustedes no lo crean y aunque ustedes lo vean difícil yo les aseguro como les dije el año 2020 es un año de equilibrio de equilibrar nuestras polaridades de trabajar adecuadamente en este equilibrio y suma 40 se dan cuenta se tiene que ver con la cuarentena que estamos pasando y que es parte de procesar como lo puse no lo dije en otro vídeo el 40 tiene que ver la cuarentena con esta noche oscura del alma con este camino de cómo hago yo para traspasar estas adversidades como realmente las resuelvo y cómo me dejo afectar cómo me comporto es decir al final lo que se requiere de nosotros es que seamos verdaderos maestros y el maestro verdaderamente es y actúa en consecuencia con todo lo aprendido no se trata de estar viendo por la vida diciendo ahí no yo soy muy bueno ahí no yo soy maravilloso ahí no yo soy simpaticísimo pero a la hora de la hora qué tan buen humano soy soy un ser humano que verdaderamente se mueve en humanidad es decir en la unidad de los seres humanos o estoy criticando estoy censurando o estoy esté siempre viendo como digo yo el pelo en el huevo a todo lo que sucede buscando en el afuera realmente está este planteamiento es el que me tengo que hacer no entonces en estos momentos que necesito cambiar que necesito aceptar que necesito perdonar con quien necesito hablar que aún no he hablado que aún no he pedido perdón que aún no he perdonado que aún no he liberado que aún sigo guardando resentimientos y aún sigo guardando coraje aquella persona que me dañó me robó me transó o me lastimó necesito perdonar y esto es algo que necesito trabajar en mí porque este es un momento donde estamos pasando y ahorita lo voy a tocar acuérdense estamos dando un salto dimensional estamos en un proceso de ascensión y en este proceso de ascensión sólo puedo vivir en el momento presente por eso parte de lo que voy a tocar en este momento qué es lo que necesito todavía trabajar de mí que no me permite avanzar y eso me hace estar vibrando en miedo estar vibrando en bajas frecuencias exacto es un renacer y es un fortalecer de nuestra fe correcto completamente de acuerdo contigo concepción concepción como tu nombre lo dice y entonces hay que concebir el mundo de una forma distinta no entonces necesito darme cuenta y concebir que a lo mejor el mundo me está mostrando una cara que está dentro de mí si yo veo todo terrible y yo veo una situación espantosa del mundo como es adentro es afuera como es arriba es abajo yo creo y proyecto desde mi interno para yo crear una tierra diferente realmente realmente mi mundo interno lo tengo que acomodar de manera diferente lo tengo que aceptar perdonar liberar soltar vibrar alto y tengo que integrar y equilibrar todos mis pilares para que yo sea un ser de luz y no un ser de reacción constante entonces también es importante darme cuenta qué cosas he dejado de hacer hasta estos momentos de mi vida y qué cosas son los sueños maravillosos que yo traigo en mi mochila cargando desde niña que deseaba hacer de niña que era lo que quería hacer que era lo que más me apasionaba mi vida mi amiga laura preciosa te amo cuídate corazón gracias yo a ti también te quiero realmente es importantísimo que tú desempolves cuáles eran aquellos sueños o aquellas cosas o proyectos que tú traías y que de pronto has olvidado has dejado relegados en algún lugar y hoy es el momento de desempolvar los de sacarlos de darte cuenta qué es lo que se requiere de ti qué ideas creativas cuáles son las novedades qué talentos qué habilidades son los que tengo innatos y yo me he visto en estos momentos durante años teniendo que hacer otra cosa que ni me gustaba que ni amaba lo que hacía porque tenía que traer el dinero a casa todos los días pero ahora me dicen quédate en casa y entonces bueno que sí puedo sacar de mí qué talentos traigo atrévete a explorar atrévete a autoconocerte auto reconocerte y a sacar y explorar tus talentos y a indagar en tus sueños porque porque estás creando una nueva línea de tiempo y entonces ahorita te va a explicar de qué se trata eso entonces estamos en un momento la humanidad en que eres un gran eslabón para dar este salto dimensional para verdaderamente poder crecer para poder crear la nueva tierra que tanto hemos soñado el verdadero cielo en la tierra entonces depende de nosotros y de estos momentos por eso la importancia de vibrar altísimo me sigo porque no quiero salirme y al ratito les voy a hablar de esta nueva línea de tiempo que estamos gestando y que estamos en este momento patinando por eso necesitamos salir de este viejo programa y dejar atrás el viejo programa y salir de esta rueda de sansara para meternos en la nueva línea de tiempo y dar el salto dimensional que se nos está pidiendo como humanidad pero necesitamos soltar los viejos equipajes estos no nos los podemos llevar lo que fue fue lo pasado pisado gracias te amé muchísimo viniste a traerme muchos regalos muchas bendiciones a lo mejor no fueron muy amorosamente pero me vinieron a traer lo que yo necesitaba para ser el ser humano que hoy soy entonces lo bendigo lo agradezco guau me lleno de amor me lleno de luz me lleno de compasión porque gracias a que he tenido maestros tormentosos en mi vida es que he crecido es que he evolucionado y ahora puedo dar mi aportación al mundo y sé la ficha que traigo sé cuál es la pieza en el rompecabezas en este juego sé que puedo aportar sé que puedo dar por qué porque ya he crecido he sanado he liberado he traspasado muchas situaciones y he aprendido de mis adversidades he aprendido de mis vivencias he aprendido de mi propia historia me caído me levantado me raspado las rodillas y me he operado y me he vuelto a levantar entonces realmente de eso se trata la vida porque al fin y al cabo como alma vine a experimentar y vine a experienciar todo lo que necesitaba para este momento y este momento es crucial para la humanidad mis bellas almas muy crucial entonces que te sugiero para estos días tomar conciencia de las adversidades y de cómo me afectan qué hago con estos cambios permítete conectar y entrar en sintonía contigo mismo cuando tú te permites entrar en contacto contigo todas las respuestas van a ser traídas a ti en automático pide y se te dará entonces cuando tú te sales de tu estado de confort que eso es lo que ha venido esta situación a movernos nos cimbra nos saca de nuestro estado de confort de las viejas formas en que veníamos haciendo las cosas tú venías haciendo ciertas cosas de determinada manera y los lunes voy acá y los martes voy acá y los martes los miércoles hago esto estoy estoy esto y los viernes me voy a tal sitio y a tal sitio y a tal sitio se te cambió no hay nada peor que un día de rutina y tú hayas convertido tu vida en un estado de rutina entonces que hace la fuente nada mis niños así no tienes que aprender a abrazar la incertidumbre para qué para que tengas la certeza de que va a suceder lo mejor para ti porque dios es tu guía porque dios te está guiando porque la fuente infinita siempre quiere lo mejor para sus hijos entonces necesitas para eso que abrazar la incertidumbre y soltar el control oh my god entonces qué pasa cuando nosotros los humanos efectivamente es un antes y un después gloria qué pasa cuando nosotros los humanos nos piden que soltemos el control nos dicen que nos rindamos nos dicen que aceptemos simplemente lo que está sucediendo como no lo hemos aceptado antes pues entonces llega este momento y nos dicen ahora sí ahora pónganse en casita donde todo lo que tienes que hacer es nada solo ser se acuerdan que yo les he dicho muchas veces que el nuevo concepto es ser hacer tener y no tener y que tengo que hacer y que tener y que tengo que hacer y tener y que tengo que hacer eso ya desapareció porque ese era el viejo programa de la matrix 3d ahora es desde el ser desde contactar con mi corazón entonces por eso es muy importante que tú tomes conciencia que te está pasando en estos momentos cuando te dicen quédate en casa vive tu soledad vive y la soledad es justamente es la edad de brillar con tu propia luz qué te pasa caes en estados de desolación porque si caes en estados de desolación es decir es que quiero colgarme de alguien es que necesito ir con mi novia o con mi pareja o con mi no sé qué o con mi no sé cuántos o con mis amiguitos no sé estar solo y si yo no sé estar solo no puedo brillar en amor con toda mi luz y no puedo amarme a mí no voy a poder amar al resto entonces este es el momento de ver qué me pasa con todo esto y debo ser una persona muy consciente y hacer un trabajo personal consciente si tienes problemas pide ayuda porque es el momento de sanar esas viejas heridas es el momento de buscar ayuda y apoyo para que a través de una terapia a través de cursos a través de hay muchas opciones pero que realmente llegues a amarte porque necesitamos que tú encuentres tu propia ficha tu propia pieza de este rompecabezas en un nivel de conciencia diferente porque tú traes algo para aportar no vinimos a este plano en este momento de la humanidad donde es ya el fin del proceso de transición para realmente dar el salto a esta nueva era para que el mundo me resuelva que hagan lo que quieran no, este momento es el momento donde tú tienes que tomar acción de tu propia vida donde se tiene que expresar tu propia libertad y para eso representa tu propia verdad ¿cómo vas a saber tu propia verdad? si no sabes reconocerte en todas tus formas tanto tu sombra como tu luz que es lo que yo soy porque yo soy todo eso y además lo integro y lo acepto hemos vivido controlados hemos vivido que muchas gentes nos digan que hacer y ahora es el momento donde cada quien desde una manera consciente tiene que tomar conciencia del mundo y la nueva tierra que quiere crear entonces necesitas hacerte responsable ya no eres un bebé eres un adulto que tiene que enfrentar con madurez realmente este proceso y esto representa verdaderamente darse cuenta y aceptar que hay partes de mí que he metido debajo de la alfombra pero eso no quiere decir que estaban resueltas esa basura al igual que va a pasar ahora con toda la humanidad con los cambios sociales políticos, económicos y todas las cosas que nos van a ser reveladas esas cosas de mí que he metido debajo de la alfombra porque no me gusta ver me van a explotar en la cara en esta cuarentena por eso es importante que cada uno de nosotros nos pongamos a trabajar en nosotros mismos para buscar la mejor versión consciente de nosotros mismos entonces vivimos un gran momento de cambio es una experiencia valiosa y profunda permítete como me dicen los guías permítete tener esta gran oportunidad y este gran momento de cambio donde se está gestando la nueva humanidad es decir una humanidad que vive en la unidad que vive desde el amor que es consciente de que cualquier cosa que yo hago lo que yo doy regresa a mí ¿por qué? porque somos uno y cualquier cosa tiene que estar fincada en el bien mayor de la humanidad entonces el cambio es la única constante tenemos que aprender a abrazar el cambio ¿qué me pasa a mí con los cambios? yo veo y esto es un tema constante lo he visto por años en capacitación en las empresas y en las terapias y en todo la gente viene a terapia o la gente en las empresas ¿por qué? porque la gente es reactiva a los cambios cuando el cambio es la única constante que hay en la vida entonces en la medida en que yo aprendo a abrazar los cambios eso me convierte en una persona que sabe vivir en el presente ¿por qué digo que nos cuesta abrazar los cambios? porque terminamos una relación y nos quedamos viviendo este dolor este sufrimiento nos quitan un trabajo y estamos viviendo ¿por qué? porque es el ego es el ego de nosotros es nuestra mente y es la parte mental que nos ha tenido subyugada por eones pero este es un momento donde los nuevos códigos que estamos ingresando en nuestro ADN es una parte que tiene que ver con nuestra parte femenina son códigos que tienen que ver con el amor con la sensibilidad con la creatividad con la ternura la única forma que podamos acceder a todo esto es realmente estando en paz porque si no desde la parte racional no voy a poder accesar a estos nuevos códigos que además en esta semana y la próxima se van a activar y se van a poner muy muy intensos mis bellas almas la frecuencia de Schumann que está ingresando en estos momentos en el planeta cada vez va a ser más potente más fuerte y esto sobre todo ahora que viene el portal 444 va a estar mega intenso por eso es muy importante entender que necesito estar en paz necesito descansar necesito tomar una dieta alcalina lo más sana posible eliminar de mi vida todo tipo de adicciones porque realmente esto me va a bajar mi frecuencia vibracional y me puede tronar mi sistema inmunológico y mi chakra cardíaco que se está expandiendo entonces por favor tengan mucho cuidado mis amados porque realmente no es un juego o sea son las frecuencias Schumann están muy potentes acuérdense estábamos vibrando entre 7 y 10 y estamos llegando a 40 a 50 entonces aguas porque algunas veces en este tramo que hemos pasado hemos llegado hasta 150 esto para el ser humano representa una aceleración a nivel celular impresionante entonces es muy importante mantenernos en paz mantenernos en tranquilidad entonces claro por eso te voy llevando de la mano y te voy diciendo o sea como abrazo la incertidumbre como realmente reacciono a los cambios pues tengo que abrazar la incertidumbre porque si yo no abrazo la incertidumbre y empiezo a entender que nada en este mundo es estático y que nada permanece quieto que todo está cambiando constantemente pues lógicamente esto me va a dificultar aceptar los cambios entonces necesito abrazar la incertidumbre entender que esto es parte de la vida y esto me lleva a vivir el momento presente el aquí y el ahora a vivir una vida de paz para eso necesito entrar en mi silencio interno por eso la importancia de meditar en el silencio interno y en la serenidad vas a encontrar tu paz cualquier cosa que te saque de tu propio centro y de tu paz realmente te va a desequilibrar por eso es muy importante las meditaciones que les he hecho con los anclajes a la madre tierra porque eso es lo que te va a dar firmeza y cuando hay firmeza no hay enfermedad acuérdense bien cuando estoy bien aterrizada y anclada con la madre tierra y con el sol central de la galaxia no hay enfermedad ¿por qué? porque me protejo en mi campo áurico realmente mi sana distancia es mi campo energético y realmente estoy cubierto y protegido háganlo hagan las meditaciones entonces date la oportunidad estos días de reflexionar sobre la rueda de tu alma la rueda de tu vida revisa tu propia historia que queda aún por limpiar perdonar soltar liberar y transmutar usa la llama violeta usa las meditaciones que te dejé ahí puedes entregarlos al arcángel Miguel y soltar todo lo que ya no sirve todo lo que ya no es acorde para este camino entonces no importa que otras personas te entiendan o no realmente expresa tu sabiduría expresa tu verdad vive con coherencia esto es en coherencia entre lo que piensas sientes dices y haces realmente expresa tu propia verdad no importa lo que te digan los demás cada quien tiene su propio proceso ni siquiera lo juzgues ni siquiera lo critiques realmente bendice el proceso de los demás no importa que me crean o me odien nunca voy a caer bien a todo el mundo entonces ni siquiera te preocupes por eso realmente lo que piensen de mí no es asunto mío si aquí hay 28 personas y les caigo bien fenómeno y si alguno de ustedes me dice es que eres una tal por cual me traes sin cuidado porque lo que piensen de mí los demás habla de ellos no habla de mí esto es realmente tener un nivel de conciencia más elevado entonces a mí lo que piensen de mí no es asunto mío entonces empieza a actuar de esta manera ni siquiera le des poder al otro cada vez que yo estoy criticando a alguien le estoy entregando mi propio poder personal entonces no entres en juicio no entres en crítica y mantente en equilibrio en estado neutral pero para tú aportar tu ficha debes saber qué estás buscando entonces una de las cosas que me decían mucho los guías es qué es lo que estás buscando porque si no sabes qué estás buscando vas a estar dando vueltas todo el tiempo como el ratoncito como el hámster que está corriendo en la ruedita pum 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 qué es lo que estás buscando necesitas hacer esta pausa necesitas entrar en este silencio interno y como me decían está Chamuel está Sandalfón está Uriel está Miguel está Raciel están toda la corte y el reino angélico para ayudarnos están los pleyadianos los arturianos realmente ustedes no se imaginan la cantidad de hermanos que nos están ayudando pero necesitas tomarte estos minutos estos días cada día y entrar en ti entrar en ti qué quieres hacia dónde vas o sea no se trata de ay voy a subir publicaciones en face porque quiero muchos likes pues ese es tu ego ¿eh? ay tengo que hablar tengo que hablar tengo que contar contar qué qué tienes que contar realmente entonces realmente si no tienes nada bueno que decir no digas nada ¿eh? mejor quédate calladito y espera al momento adecuado ¿no? porque hay una cosa bien importante lo importante es conocerte entrar en estado de paz cuando tú realmente disfrutas aprendes a disfrutar esta soledad ¿eh? entonces es el momento es la edad en que estás brillando con tu propia luz y entonces puedes llevar tu luz al mundo y entonces expandes tu luz y eres la luz ¿eh? e inspiración para otros ¿por qué? porque entonces todo el mundo dice ay yo quiero estar como ella yo como es ella estar súper bien ay no pues mira ese es el mejor ¿eh? antídoto que puedes dar a toda esta situación entonces recuerda una cosa algo bien importante cuando el ego llora por lo que ha perdido el espíritu tu espíritu se recocija por lo que ha encontrado fíjate bien ¿eh? cuando el ego ¿eh? está llorando ay lo que perdí ay lo que el trabajo ay la pareja ay la situación es el momento de la adversidad y en este dolor en esta adversidad el dolor es un maestro el sufrimiento es accionar al ojo pero el dolor es un gran maestro porque cuando me duele toda esta situación aprendo de mi propia historia y entonces ¿qué es lo que sucede? que entro en contacto con mi propia verdad con mi propio espíritu con mi propia esencia entro en sintonía con el ser y eso es lo que se nos está pidiendo y cuando entro en sintonía con el ser entonces tu espíritu tu ser superior Dios que está en ti ¿eh? realmente se siente feliz porque dice bienvenido a casa hijo mío bienvenido a casa dejaste de estar mirando tu dolor ¿eh? y tardaste tanto en verme a mí porque te la pasaste demasiado tiempo volteado para allá viendo tu dolor ¿eh? cuando tú realmente solo tenías que entrar en ti y abrir esa gran puerta que está en ti en tu corazón para realmente acceder a tu cuerpo causal acceder a tu ser superior ¿eh? fíjate que fácil era pues eso es lo que se te está pidiendo en estos momentos por eso ¿eh? este virus viene a través de la corona ¿eh? porque realmente es el momento de coronarte ¿eh? pero coronarte como el gran ser humano que eres ¿eh? como el ser divino que eres como la magnificencia que eres entonces solo podrás hacerlo si te atreves a abrir esa puerta que está en ti no está afuera no te la va a dar ningún político va a estar en ti por eso es importante que hagas este autoanálisis que llevo intentando que todos hagan y que cada quien conteste sus preguntas pero hoy es muy importante hacer este este clavado interno como me como me dijeron entonces la presencia y la esencia ¿eh? o sea es decir la conciencia acuérdate que tos energía frecuencia y vibración por lo tanto este Dios también es una conciencia y es una energía y es una frecuencia de alta vibración y eso es más profundo y relevante que tu propia persona ¿eh? porque al final realmente cuando tú conectas con esta parte de ti te empoderas es el momento de empoderarse ¿eh? precisamente ¿qué significa empoderarse? es recuperar el poder de tu ser interno en conexión por eso muy importante la sesión que tendré mañana este de doce a dos y media de la tarde por cierto todavía hay lugares los que estén interesados que me manden mensaje por whatsapp que es una sesión de dos horas y media donde vamos a conectar con el cuerpo causal con el ser superior vamos a limpiar esas basuras que todavía quedan por ahí esas capas de cebolla que necesitamos para que se active estos nuevos códigos estas nuevas frecuencias en todos nosotros y el fin de semana tendremos esta parte de equilibrio del sagrado femenino y masculino que realmente el sábado se los recomiendo también ampliamente porque no saben en una semana cómo puede ustedes cambiar su vida si realmente están comprometidos porque esto es parte importantísimo estar comprometido si yo quiero una relación de pareja pero qué tan comprometido estoy conmigo y la palabra comprometidos significa dos en compromiso entonces esta parte que tiene que ver este dos es con Dios es el compromiso que yo tengo hacia mí misma primero para poderlo tener hacia otro porque si yo no me comprometo conmigo es que si yo no me cuido si yo no me protejo si yo no soy leal a mi palabra ni soy honesta ni soy íntegra si voy engañando si voy mintiendo si voy robando si voy transando pues lógicamente no soy una persona fiable no soy una persona comprometida entonces cuáles son las promesas que yo hago cuál es la verdad que yo expreso soy coherente o no lo soy entonces realmente porque si yo no lo soy conmigo tampoco lo puedo ser con nadie no puedo tener una pareja estable no puedo tener un equilibrio y para esto necesito equilibrar mi masculino y mi femenino en todos los lados de mi ser necesito activar mi kundalini mi fuego sagrado porque mi fuego sagrado va a ser lo que me va a traer esta parte creativa y esta conexión con mi propio poder y con la pieza que requiere y que trae mi misión de vida mi propósito para que yo pueda traer a la humanidad el gran regalo de sabiduría de esta y de otras vidas eso es importantísimo entonces lo que en estos momentos aparentemente uno ve como malo porque le estamos colocando la etiqueta de la dualidad y está malo y está terrible y está este horrible toda la situación cambia el chip o sea yo no entiendo esta situación padre dame la luz no entiendo para qué está sucediendo todo esto y qué es lo que tengo que aprender pero tú sí sabes trae la luz a esta situación ayúdame a ver lo que en estos momentos yo aún no he podido ver y comprender de esta situación y créeme pide y se te dará pero a quienes a los puros de corazón y para eso necesitamos limpiar toda la porquería que como adultos hemos ido cargando en lo que es bueno y en lo que es malo necesitamos integrar y salir de este juego de dualidad de que esto es malo esto es bueno esto es porque si no juega a mi favor entonces no es bueno y no es este no estoy de acuerdo entonces necesitamos cambiar esta retórica que hemos tenido e integrar entonces lo que se ve malo en la superficie a priori tiene una función esencial en estos momentos créeme trae bendiciones escondidas y se cubre un propósito más elevado la humanidad está pasando por muchos cambios pero además quiero decirte que en estos momentos en que estamos en una línea de tiempo de vacío es como si estuviéramos en un gran paréntesis entre la línea 3D que ya no existe entre los viejos programas de Windows 3 que era en los que estábamos enchufados y estos viejos programas con estas viejas creencias de dolor de sufrimiento de tristeza tal 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 esto ya no funciona esto ha sido desmantelado del planeta por eso estamos en un proceso de reseteo en este proceso de reseteo de restablecernos completamente estamos en un momento de paréntesis es decir estamos en un momento donde se nos pide realmente generar la nueva línea de tiempo esta nueva línea de tiempo es una nueva línea de tiempo de quinta dimensión en esta nueva línea de tiempo solo puedo estar en el aquí en el ahora en el presente el pasado no existe lo único que existe del pasado son los aprendizajes que me ha dejado y la sabiduría que me ha dejado la verdad que hoy me permite ser expresada de una forma diferente desde un nivel de conciencia diferente holográfico y multidimensional se me pide que acceda a mi yo multidimensional y esto es parte de lo que necesitamos aprender estamos en pañales y para eso estamos creando la nueva tierra la nueva tierra tiene que ser formada y creada desde tus sueños más maravillosos más magnificentes lo más hermoso que se te ocurra deja de estar pensando cosas de baja vibración ¿por qué les insisto tanto como piensas sientes como sientes vibras y como vibras atraes? porque todo el tiempo estás co-creando eres un Dios creador y todo el tiempo vas a dar lugar a que se manifieste en tu vida verdaderamente lo que estás pensando por eso es muy importante en estos momentos mantenerse como les he insistido en alta frecuencia vibracional con pensamientos alcalinos sentimientos alcalinos es decir todo en un estado elevado positivo o al menos neutro ¿por qué? porque todas las emociones de baja frecuencia como aparecen en mi libro que lo pueden pedir en Amazon o que lo pueden descargar realmente les va a ayudar muchísimo a entender cómo vivir de la adversidad a la plenitud y cómo conectar y entrar en sintonía con el ser entonces es muy importante que se mantengan con la frecuencia elevada mis amores porque este momento es crucial para la humanidad entonces no dejes que tu barco tome el timón cualquiera no dejes que los políticos tomen tu barco porque este es un momento en que realmente se trata de conectar con la fuente divina que está en ti con este cuerpo causal por eso la importancia de ayudarte de cursos de ayudarte de terapias pero verdaderamente de conectar de entrar en esta sintonía de entrar en presencia contigo mismo y si por favor alguien de los que está escuchando considera que esta información que está recibiendo es útil y resuena en su corazón y siente que puede ayudar a otros por favor compartanla ayuden a más personas a que realmente entiendan todo lo que está sucediendo desde otro nivel de conciencia ayuden a sus familias y compartan en sus muros y en grupos también porque hace mucho bien estos momentos es muy importante entender y para mucha gente que está muy ansiosa y viviendo situaciones de mucha ansiedad y de mucho temor este tipo de videos les va a ayudar muchísimo entonces compartan gracias amigos a los que lo hacen entonces es muy importante mantenerte en tu corazón en tu presente en el aquí y en el ahora esto es el momento esto es lo único real y esto es muy importante que no te pierdas en la mente en la loca de la casa que no te pierdas divagando en pensamientos ay no esto va a estar deja de estar en la loca de la casa entrando a juegos de baja vibración es un momento sumamente importante donde se requiere que cada vez que tú te caches pensando cosas de baja vibración todo está bien todo está en perfecto orden divino yo bendigo esta situación yo soy un dios creador yo soy alegría infinita yo soy poderoso y me cambio de carril automáticamente y de manera consciente entonces necesito entrar en esta nueva sintonía necesito agarrar mis pensamientos y no dejar que aterricen a la rejilla cristalina no dejar que aterricen para que se materialicen ¿por qué? porque con la frecuencia de Schumann que les estaba platicando hace un momento lo que sucede es que todo se materializa muy rápido entonces tengo que tener cuidado con lo que estoy pensando y sintiendo porque se va a crear y manifestar súper rápido entonces ¿qué quieres crear? ¿cosas maravillosas y benevolentes? piensa y siente maravillosa y benevolentemente de ti depende pero para eso necesitas soltar todo lo viejo porque si no una de las cosas que hace la mente constantemente es volverse a los viejos paradigmas a las viejas creencias a las viejas cosas del pasado ay es que cualquier cosa del pasado era mejor recordar es vivir todas esas cosas que para nada nos han mantenido dentro de una sociedad donde nos ha permitido estar repitiendo y repitiendo por siglos esterales las mismas cosas realmente si tú necesitas recordar lo pasado es porque no has integrado el aprendizaje pero además es porque no estás viviendo feliz en tu presente porque cuando alguien está feliz y pleno en su presente no necesita estar hurgando en el pasado está en el aquí y en el ahora entendiendo que este es el momento más magnificente de su propia existencia y eso es justamente lo que está transmitiendo en todo momento el aquí y el ahora yo soy y aquí estoy yo soy lo que soy y realmente yo soy Dios en acción y yo soy la fuente infinita creadora y maravillosa entonces entonces me tengo que mantener en el presente en el ahora pero además en presencia en presencia y en conciencia no es bla 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 sino realmente que estoy haciendo en estos momentos y aprender a ser consciente por eso se nos está invitando con esta situación que cada vez que toco algo hay que toque me toco la cara ay pero donde he puesto las manos este mejor me voy a lavar las manos eso es para qué para que te conectes con tu propia presencia con tu aquí con tu ahora porque vivimos no vivimos en conciencia ni en presencia vivimos con el chip en automático y eso es justamente lo que este momento nos invita a hacer a ser presencia a conectar con nuestra presencia divina y para eso solo lo puedo hacer en este momento en el aquí y en el ahora no puedo estar especulando en el futuro puedo soñar pero no puedo estar especulando en el futuro entonces mejor mantente en presencia y mejor crea ahora sueños maravillosos porque desde la gratitud desde el amor entonces realmente cuanto más sueñes maravilloso y benevolentemente tendrás un futuro magnificente esa es la realidad entonces la manera en que manejamos los cambios ay pues déjeme ver agüita porque hablo y hablo y ya llevo casi una hora hablando es en el casi la manera en que manejamos los cambios las crisis la palabra crisis significa cambio y la palabra cambio es lo que significa es oportunidad cuando yo me quedo ante las crisis viendo como los caballos así como cuando les ponen este este las cosas estas que no me acuerdo nunca como se llaman entonces no me permito ver la cantidad de opciones que hay a mi alrededor pero si yo veo estos grandes problemas como grandes oportunidades empiezo a ver opciones por todos lados empiezo a ser creativo empiezo a buscar las formas para crear nuevos ingresos nuevas formas nuevas opciones a lo mejor se me da muy bien hacer panqués y voy a a vender panqués para mis vecinos para que realmente en este tiempo los pueda entregar a todos los que me rodean necesito buscar formas creativas para que en que soy buena ¿eh? ah pues no pues yo soy muy buena dando cursos o soy muy buena haciendo tortilla patata no cada quien ¿eh? tiene sus talentos explora tus talentos atrévete a conocerte y atrévete a compartirlos con el mundo eres un regalo para el mundo atrévete a ser ese regalo para el mundo ¿eh? compártete justamente es el momento de dar tu aportación a la humanidad desde la parte más magnificente que tú eres que hay en ti y es un momento divino para hacerlo ¿eh? hay tantas gentes que realmente necesitan de alguien que haga panqués porque sabes hacerlos muy bien o de alguien que sepa hacer guisados porque sabes hacerlos muy bien entonces podemos apoyarnos con formas diferentes ¿eh? entonces realmente cada quien trae talentos que no se ha atrevido a explorar y este es el momento entonces esas grandes esas grandes adversidades van a convertirse en grandes bendiciones y cuando salgas de esta situación realmente puedes ser una persona con un negocio fortalecido con un negocio un camino con nuevas ideas para gestar nuevas formas de generar ingresos ¿por qué? porque las viejas formas de generar ingresos ya se fueron y en estos momentos prepárate porque vienen nuevas cosas a nivel mundial social político económico todo va a cambiar entonces ¿qué es lo importante? justamente esta sesión ¿cómo soy yo con los cambios? ¿acciono o reacciono? ¿me paralizo o soy proactiva y digo vientos viene ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿qué regalos me trae? ¿qué puedo hacer? realmente depende de cada uno de nosotros pero cada quien tiene que empezar por explorarse en sí mismos si si llegaste tarde ve este video completo porque va a ser de mucha utilidad si realmente crees que esta información es valiosa compártela en tu muro y llévala a más personas para que se puedan beneficiar y puedan llevar una gotita de aliento si necesitas una terapia o un curso este acuérdate mándame mensaje al más 52 1 55 61 94 01 36 para acceder a los cursos y realmente mañana tenemos este que es de conexión y sanación y unificación con el cuerpo causal y el fin de semana el sábado tenemos este la integración del sagrado femenino y masculino para empoderarse y realmente tener relaciones más maravillosas más sanas y acceder a tu creatividad a tu kundalini entonces cuando empiezas a darte cuenta de todo esto y que todo tiene un propósito más elevado realmente empiezas a ver todo ya no desde aquí desde mis vísceras desde mis primeros chakras empiezo a verlo con discernimiento empiezo a discernir de qué se trata este discernir este discernimiento es la mente separando cada cosa y entendiendo que todo tiene un propósito más elevado sin juicio sin crítica realmente empiezo a entender que todo tiene un para qué y el propósito de todo esto era que yo recordara quién soy en verdad no quién he creído que soy sino quién soy en verdad y qué soy en verdad soy un fractal de la fuente infinita entonces si soy parte de ese fractal de esa fuente infinita si soy parte de ese pastelote de manzana sólo puedo dar manzanas entonces realmente voy a reconocer la abundancia que es en mí el amor que es en mí toda la capacidad infinita de creación que hay en mí y va a despertarse esa chispa divina entonces es importantísimo que la calma te rodee como decía el maestro me decía el maestro Dual Kuhl lo más importante en estos momentos es que te mantengas en calma y en paz entonces que la calma te rodee que la paz permanezca en tu puerta a todas horas y en todo momento cubriéndote a ti y a tu familia sé un instrumento de paz sé un instrumento de luz sé un instrumento de amor de la fuente conviértete en esa herramienta verdaderamente benevolente no hay maestros sin pasado todos tenemos un pasado ni un pecador que no tenga futuro todo el mundo cuando se rinde a la fuente universal el espacio y el tiempo ayudan en tu propio en tu propio crecimiento es el crecimiento de tu evolución y de tu alma hacia la luz para sacar tu maestría tu verdad para expresar y sacar tu sabiduría interna esto es lo más importante que te mantengas en calma y en paz verdaderamente en este equilibrio equilibrados equilibrados significa sentir a Dios en este equilibrio y en espíritu a través de ti esta espiritualidad realmente se trata de sentir a espíritu a través de ti de saber que eres uno con la fuente infinita con el todo que eres uno con el todo y que todo está sucediendo para el mayor bien de la humanidad aunque en estos momentos no alcances a entender el propósito de toda esta situación confía confía y observa que hay luz al final del túnel en todo momento realmente créelo entonces amigos no sé si tienen alguna pregunta no sé si tienen alguna duda los guías los maestros te dicen que gracias por abrazar los cambios que todo fluye en perfección divina en perfección divina que tengas fe que confíes que realmente todo está sucediendo para el bien mayor muchas cosas van a venir y de verdad el año 2020 acabará siendo un año maravilloso y magnificente con grandes bendiciones confía ten fe bueno no sé si tengan alguna duda alguna pregunta les amo les mando muchos besos voy a tratar de conectarme casi todos los días pero a veces tengo sesiones tengo terapias acuérdense que que yo estoy dando terapia hasta muy noche y entonces de pronto yo las terapias las doy vía internet o sea si quieres tener una sesión de terapia conmigo la puedes tener vía internet no hay ningún problema y entonces acabo muy noche y muy cansada y con los cursos y con las terapias se me dificulta por eso a veces tampoco puedo decirles miren me voy a conectar tales días a tales horas por eso a veces es un poco difícil para mí y por eso a veces les aviso con un ratito 15 minutos si me conecto perdón pero sorry este así es esto pero voy a tratar de establecer un ritmo más adecuado para que realmente podamos trabajar estos días me voy a proponer realmente tener una como una sesión una clase holística y por favor conéctense a las 11 para que meditemos en conjuntos nos vemos mañana mi Cristi en el curso claro que sí y ojalá y todavía hay lugares y espacios y más personas puedan este participar de este curso para conectarse con su cuerpo causal nos amo Dios los bendiga a todos y la paz permanezca con ustedes en amor y bendición para ustedes y sus familias quédate en casa quédate en casa quédate en casa y entra en ti en tu casa en tu templo empieza por entrar en ti bye bendiciones infinitas chao